Cuando se estudia el pensamiento de un autor, se suele distinguir entre varias etapas en su vida. Esto no es diferente en el caso de Karl Marx, cuya obra se suele dividir en un periodo temprano y uno tardío. El primero estaría caracterizado por un Marx humanista, idealista y con una importante influencia de Hegel y Feuerbach. El segundo, en cambio, se trataría de un Marx con pretensiones científicas, materialista, que abandona sus influencias anteriores y se esmera en construir una teoría propia, dotada de un cuerpo metafísico distintivo. Si bien esta forma de entender a Marx tiene su mérito, también tiene sus dificultades, puesto que impide reconocer algunos elementos comunes en toda su obra. En este ensayo quiero hablar de la libertad, y me interesa defender que no se puede comprender adecuadamente la libertad en la obra de Marx si se reniega de la influencia de Hegel. Quiero mostrar que, si bien la libertad en Hegel tiene importantes diferencias con la libertad de Marx, también tiene características comunes y esta relación es capaz de dotar de un sentido normativo los planteamientos de Marx, incluso en su etapa madura. Rescataré los conceptos de eticidad y autoconciencia que forman parte del vocabulario hegeliano, pero que, en cierto sentido, también están presentes en el pensamiento de Marx sobre la libertad. Hegel y la libertad Antes de hablar sobre la libertad en Marx, pues, será preciso exponer el concepto de libertad en Hegel. Este autor realiza uno de los desarrollos más originales de este término y le dedica mucho tiempo. De hecho, el objeto de su filosofía del derecho es la libertad. Pero, tal como señala Parkinson, es una tarea difícil exponer un tópico de la filosofía hegeliana sin considerar todo el resto de su pensamiento. Lo que aquí se pretende no es más que una explicación somera de la libertad en Hegel, pero que identifique aquellos elementos originales que luego serán mantenidos en el pensamiento de Marx. Durante la modernidad, y aún hoy día, es usual pensar la libertad como una ausencia de restricción externa, soy libre en la medida en que otros no interfieran en mis decisiones. Esto es lo que se conoce como libertad negativa, pero para Hegel es una visión limitada de la libertad. Es un momento en su vocabulario y se descubre en la etapa del derecho abstracto. Es una visión limitada porque no se corresponde con la realidad. Las personas estamos sujetas a distintas determinaciones, por ejemplo, a la historia o a nuestros impulsos naturales. Pero además, esta comprensión de la libertad como negatividad indeterminada impide dar cuenta de las elecciones que se toman. Ser libre consiste en tomar decisiones, en determinarse hacia algo. Así, aparece un segundo momento de la libertad, descubierto a través de la moralidad. Si ser libre implica determinarse, actuar, lo hacemos de acuerdo con aquello que se nos presenta como bueno. El deber se construye como una estructura que guía a la libertad, pero nuevamente es insuficiente, pues es un principio abstracto y subjetivo. A la voluntad se le presenta como arbitrario hacer una u otra cosa, qué es el bien y qué es el mal. Sin embargo, nuestras acciones apelan a consideraciones objetivas, que buscan dar razón del bien, y por ello es necesaria otra formulación. Finalmente, el tercer momento de la libertad se descubre en la eticidad. La comunidad política y social dota a la moralidad de un contenido concreto, de costumbres. Es sólo en esta etapa donde la voluntad puede ser realmente libre, pues incorpora los momentos previos, derecho abstracto y moralidad, pero permite su concreción objetiva. El individuo libre participa de la sociedad política y las costumbres que hay en ellas. Es consciente de su libertad, es decir, está autodeterminado. En último término, es la mente del mundo autodeterminándose por medio de la comunidad política. De este esquema básico se rescatan algunas características de la libertad en Hegel. Ser libre implica la autoconciencia, el objeto de la voluntad libre que se vuelve para así. Además, para que la libertad sea objetiva es necesario que se exteriorice y concretice a través del mundo social. Estas dos características estarán presentes en la libertad en Marx. Ser genérico y eticidad. Marx no utiliza el lenguaje de Hegel y tiene profundas diferencias respecto de algunas cuestiones. Por ejemplo, en Hegel todos los momentos de la libertad forman parte de la verdadera libertad, de suerte que la última recupera las características de las anteriores. En cambio, en Marx, la libertad burguesa y la libertad proletaria no son compatibles ni la segunda pretende hacerle justicia a la primera. La razón de esto estriba en que Marx es materialista. Si bien reconoce que hay un juego dialéctico al estilo hegeliano, este se produce en las relaciones de producción y el mundo material, mientras que las ideas se configuran en virtud de aquel estadio. Por estas razones ocurre otra diferencia importante entre estos autores. Ahí donde Hegel consideraba al Estado como el medio donde se desenvuelve la libertad en su forma más verdadera, para Marx el Estado es una elucubración burguesa que sistematiza el modo de producción capitalista y las consecuencias que se derivan de ésta como la enajenación del trabajo. Aún con estas diferencias, la libertad proletaria en Marx guarda varias similitudes con la libertad real en Hegel, al menos en el orden conceptual. En concreto, mantiene la necesidad de que la voluntad libre se exteriorice de forma objetiva. Para representar esta característica, los textos tempranos de Marx apuntan a una concepción antropológica como ser genérico. El hombre es un ser genérico no sólo porque en la teoría y en la práctica toma como objeto suyo el género, tanto el suyo propio como el de las demás cosas, sino también, y esto no es más que otra expresión para lo mismo, porque se relaciona consigo mismo como el género actual, viviente, porque se relaciona consigo mismo como un ser universal y por eso libre. De acuerdo con esta cita, la concepción antropológica del hombre es un ser genérico, se entiende a sí mismo como un ser universal y su praxis apunta a sí mismo. Más tarde, Marx continúa. La producción práctica de un mundo objetivo, la elaboración de la naturaleza inorgánica, es la afirmación del hombre como un ser genérico consciente. Es decir, la afirmación de un ser que se relaciona con el género como con su propia esencia, o que se relaciona consigo mismo como ser genérico. Esta producción es su vida genérica activa. Mediante ella aparece la naturaleza como su obra y su realidad. Es mediante la producción del mundo objetivo, es decir, mediante el trabajo, que nos descubrimos como ser genérico. Sin embargo, la sociedad burguesa, al retener los medios de producción en manos privadas, produce una alienación del trabajo, puesto que bajo este régimen no se trabaja para la construcción de una naturaleza, de la cual también soy parte, sino que trabajo para otro. Esto cobra relevancia en la discusión sobre la libertad cuando se advierte que, para Marx, la actividad propia del hombre es el trabajo como construcción de un mundo objetivo. Sólo así es posible la libertad. La sociedad burguesa no permite la libertad, puesto que subierte la relación del individuo con el medio que habita, y ya no se entiende a sí mismo como conectado con el resto, sino que aparece atomizado. Al degradar la actividad propia, la actividad libre, a la condición de medio, hace el trabajo enajenado de la vida genérica del hombre un medio para su existencia física. En general, la afirmación de que el hombre está enajenado de su ser genérico quiere decir que un hombre está enajenado del otro, como cada uno de ellos está enajenado de la esencia humana. El punto de interés aquí es mostrar la relación que tiene la libertad manifestada en el ser genérico con la libertad hegeliana en el momento de la eticidad. En ambos busca exteriorarse de forma objetiva. En ambos se busca ir más allá del sujeto y es consustancial a la libertad de los otros. En ambos, finalmente, la libertad se piensa como autodeterminación para sí de un colectivo universal. Con esto en consideración, las críticas del autor a la sociedad burguesa adquieren una pretensión normativa. Se busca la verdadera libertad, se busca la emancipación de la humanidad en la historia. Solo por esto, la sociedad comunista sería un progreso respecto del estadio anterior. El Marx tardío Lo anterior es suficiente para mostrar la influencia hegeliana en la teoría marxista temprana, pero, como decíamos al comienzo, se suele decir que el Marx maduro abandona esta influencia. ¿Será acaso que sus nociones sobre la libertad cambian? Para abordar esta pregunta, conviene revisar antes un pasaje del capital. No habla de la libertad, pero sí habla de cómo el modo de producción capitalista enajena el trabajo de quien produce. Los medios de producción se transforman de inmediato en medios para la absorción del trabajo ajeno. Ya no es el obrero quien emplea los medios de producción, sino los medios de producción los que emplean al obrero. En lugar de ser consumidos por él como elementos materiales de su actividad productiva, aquellos los consumen a él como fermento de su propio proceso vital, y el proceso vital del capital consiste únicamente en su movimiento como valor que se valoriza a sí mismo. Aquí Marx está describiendo cómo funciona el sistema capitalista, y por ello no es pertinente que trate la libertad propia del sistema comunista que propone. Pero llama la atención cómo utiliza un lenguaje temporal. Dice, ya no es el obrero quien emplea los medios de producción. Dice, en lugar de ser consumados por él como elementos materiales de su actividad productiva. Estas expresiones indican un estadio ontológicamente anterior, y con esto se explica cómo es la relación original, cuestión que es del todo compatible con el texto temprano que revisamos antes. Parece, pues, que no se trata de un cambio de las ideas de fondo, tal como sugiere Dognin cuando dice que el Marx maduro conserva el monismo social que implicaba en los conceptos idealistas, limitándose a expresarlo en un lenguaje de sabor más económico y social. En la crítica al programa de Goza, Marx habla en un tono bastante agresivo respecto del programa del Partido Obrero Alemán. Dice, ¿qué es el Estado Libre? De ningún modo es propósito de los obreros que se han librado de la estrecha mentalidad del hombre súbdito a ser libre al Estado. En el imperio alemán, el Estado, es casi tan libre como en Rusia. La libertad consiste en convertir al estado de órgano que está por encima de la sociedad en un órgano completamente subordinado a ella, y las formas del Estado siguen siendo hoy más o menos libres en la medida en que limitan la libertad del estado. Para que exista la libertad, dice, es necesario que el órgano estatal se subordine a la sociedad. ¿Y qué significa esto? Que el Estado debe obedecer a la sociedad. En otras palabras, que para que exista libertad debe haber autodeterminación colectiva, que no esté coartada por las limitaciones del Estado burgués. Nuevamente, estas palabras recuerdan a la libertad hegeliana, aun cuando Marx está criticando al Estado y la eticidad se sostiene en él. Para terminar con esta sección, vale revisar un pasaje del manifiesto. En lugar de la vieja sociedad burguesa con sus clases y antagonismos de clase, surge una asociación en que el libre desenvolvimiento de cada uno es la condición del libre desenvolvimiento de todos. Aquí se declara que los comunistas pretenden una asociación libre, en la cual hay una conexión de uno con todos, del individuo con la comunidad. Con esto se pretende mostrar que efectivamente el Marx tardío mantiene las ideas en torno a la libertad que ya tenían su pensamiento temprano y que tienen una influencia directa con Hegel. Libertad y autoconciencia Otro aspecto por resaltar de la influencia hegeliana en la libertad de Marx es la cuestión de la autoconciencia. La voluntad libre en Hegel es consciente de sí misma en su elección. Ello le permite ser una libertad para sí. En términos simples, no basta vivir en una sociedad con reglas éticas concretas, sino que hace falta participar de aquella determinación de forma consciente, entenderse a sí mismo como un agente del colectivo. En Marx esto se mantiene constante en su obra. En su pensamiento temprano la producción libre es aquella que se hace cuando se es consciente de su ser genérico. La voluntad libre marxista requiere darse cuenta de la naturaleza inorgánica que es producida y forma parte esencial de lo que somos. Y en el manifiesto expresa de manera que los comunistas son, en el aspecto práctico, la fracción más resuelta y más pujante de los partidos obreros de todos los países. En el teórico tienen, respecto del estado de la masa proletaria, la ventaja de su clara visión de las condiciones, de la marcha y de los resultados generales del movimiento proletario. Es decir, que la diferencia entre los comunistas y los otros proletarios es que los primeros son conscientes de su voluntad, tienen una visión clara de las condiciones y esto les permite una mayor determinación, o si se quiere, una efectiva autodeterminación colectiva. En la medida en que Marx reconoce que la sociedad comunista será una sociedad libre, hay que reconocer que esa libertad es posible por las condiciones materiales que regulan la producción, pero también por la autoconciencia que tiene el sujeto comunista, que es capaz de comprender el mundo en el que se desenvuelve y solo por eso determinarse. Sin esta característica propiamente hegeliana, solo quedaría interpretar la libertad de Marx como el ideal republicano de no dominación. Y es cierto, el individuo libre no es dominado por fuerzas extrañas, pero es más que eso, puesto que el individuo libre es afirmación de sí para sí. Conclusión Con todo esto, espero haber mostrado que no se puede comprender adecuadamente la libertad en la obra de Marx si se reniega de la influencia de Hegel, en concreto el papel de la determinación objetiva y la autoconciencia. He intentado mostrar como es común en toda la obra de Marx aquellas características pertenecientes a la libertad que se encuentran, de hecho, en Hegel. Creo que esto cobra especial relevancia cuando se tiene en cuenta que el marxismo es una tradición de pensamiento muy amplia, puesto que ha tenido diversos desarrollos, no todos compatibles entre sí, como en cualquier corriente de pensamiento. Si se advierte sobre la concepción de la libertad subyacente en la teoría de Marx, es posible aportar al debate contemporáneo con un concepto que tiene características llamativas. Incluso en los debates liberales sobre cuestiones como multiculturalismo, los conceptos de libertad en Hegel y Marx pueden resultar estimulantes.